Ella es Estefany Carrero Hernández, la mejor nadadora del país en la serie de 50 metros espalda y 50 metros pecho de natación. Así lo reafirmó en competencias nacionales donde arrasó con la medallería. Bueno, este nacional yo lo tuve en Cali y me pude destacar en, bueno, realicé seis pruebas. En las seis pruebas me destaque en dos pruebas, quedé como la mejor de Colombia y en las cuatro pruebas quedé entre las tres mejores de Colombia. De todo el torneo éramos más o menos 500 nadadores, de mi categoría éramos más o menos 84. Y pues es una experiencia muy bonita porque conoces a competidoras de otras ligas, de otros clubes y pues es bonito conocer también a tus contrincantes. La menor nacida en Bucaramanga pero que se formó en Barranca Bermeja durante 10 años ha logrado en toda su carrera como deportista. Más de 130 medallas en la natación. Bueno, pues es muy lindo porque todo se consigue con esfuerzo y dedicación y pues con la ayuda de Dios. Y pues para llegar acá he tenido que entrenar muchísimo. Todos los entrenadores por los que he pasado me han ayudado muchísimo. Todos han dado un granito de arena de lo que estoy ahorita. Pues primero que todo yo empecé a nadar por salud, porque yo era asmática. Entonces el doctor le dijo a mi mamá que me iba a ayudar mucho la natación. Entonces a mí mi mamá me metió a Inderba pero como por un hobby, no por un deporte, por una disciplina. Entonces pues yo empecé y ya después la entrenadora de Inderba me dijo que yo tenía potencial. Entonces mi mamá me pasó al club a Joaquín, el cual ahí me entrenó el profesor Matzi. Y él ya me ayudó en todos los estilos y pues ya fui mejorando mucho más. Estefani se prepara desde ya para el próximo año lograr cupos a competencias internacionales para seguir reafirmando que es la número uno en su categoría en todo el país. Llegar a ser selección Colombia, a veces por la edad no se puede, a veces cambian las edades. Y también él lo supera de poder pasar a sudamericanos, que pues este año llegué a nacionales y ya el otro año poder pasar a sudamericanos.